Ya llevamos un año en esta pandemia y hemos encontrado formas de salir adelante, paso a paso. Creamos nuevas rutinas, usando cubrebocas, manteniendo la distancia y a nuestros grupos pequeños. Sacando fuerzas por aquellos que dependen de nosotros. Fuerzas para amar y celebrar la vida. Porque aunque estemos separados, no estamos solos. Caminamos juntos. Haz un plan para conectarte en más fuertesoregon.org Gracias por ver el video.